¿Cómo recuperar una cuenta de WhatsApp hackeada con la seguridad en dos pasos? Si quieres saber cómo hacerlo, quédate hasta el final de este video para que veas cómo lo hago y lo puedas hacer tú también. Cuando hackean nuestra cuenta de WhatsApp, siempre nos va a aparecer esta ventana emergente que nos dice, tu número de WhatsApp ha sido registrado en otro teléfono, es decir, el hacker ha activado mi número con código de verificación en su teléfono. En estos momentos yo no tengo acceso a mi cuenta de WhatsApp y al darle clic donde dice OK, aquí en esta ventana, automáticamente la aplicación va a sacar mi cuenta de aquí. Es decir, como pueden ver, ya no tengo acceso a mi cuenta de WhatsApp. Aquí tenemos la opción más importante que es, automáticamente nos suceda esto, podemos quitarle el acceso al hacker de nuestro WhatsApp. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es una manera que la debemos hacer rápida. Automáticamente nos suceda esto, no podemos esperar tiempo y hacemos clic en aceptar y continuar. Hacemos clic en aceptar y continuar. Ingresamos nuestro número de teléfono, porque obviamente nuestro número lo tenemos en nuestro poder. Lo ingresamos aquí. Cuando lo ingresemos, hacemos clic en el botón verde que se encuentra aquí. En siguiente. Hacemos clic nuevamente en OK. Verificamos que es nuestro número correcto y aquí nos debe llegar el código por mensaje de texto. Si el código no nos llega inmediatamente, no nos podemos desesperar porque perdemos el control y no recuperamos nuestra cuenta de WhatsApp. El código no nos va a llegar enseguida por mensaje de texto porque la otra persona lo acaba de hacer también un registro. Es decir, y automáticamente la plataforma de WhatsApp identifica que han hecho dos registros en un corto tiempo. Aquí lo que tenemos que hacer es para recibir el código, vamos a recibirlo mediante una llamada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer clic aquí donde dice no recibiste el código. Las letras negritas que se encuentran debajo donde debo ingresar el código. Ahí vamos a hacer clic donde dice no recibiste el código. Automáticamente se nos aparece esta ventana dándonos la opción de que dice llámame. En este caso vamos a decirle a WhatsApp que nos llame para que nos entregue el código de verificación. ¿Cierto? Como no nos llegó por mensaje de texto, lo vamos a recibir por llamada de voz. Automáticamente me entra la llamada en mi teléfono. Obviamente mi número tiene que estar activo en mi teléfono. Coloco el altavoz para escuchar el código. Automáticamente el operador me está indicando el código. Yo lo tengo que ingresar aquí para tener acceso en WhatsApp. Como pueden ver, el hacker tras de que me robó mi cuenta activó la verificación en dos pasos. Pero aquí justo en este momento sucede algo muy interesante. Y es que cuando llegamos a este paso ya le hemos quitado el acceso al hacker de nuestra cuenta de WhatsApp. Si hacemos clic en olvidaste pin y vamos a enviar un correo, esta es la forma de recuperar el pin. Pero como nosotros no tenemos acceso a ese correo, no vamos a poder recibir el correo para recuperar nuestra cuenta de WhatsApp. Esto lo recibe el hacker porque él activó la verificación en dos pasos con uno de sus correos. Aquí tenemos una ayuda muy importante que se encuentra en los tres punticos superiores derecho. Cuando hagamos clic ahí se nos aparece la opción que dice ayuda. Hacemos clic ahí en ayuda y automáticamente se nos aparece este campo. Comunícate con el soporte. Aquí vamos a escribir exactamente lo siguiente. Saludos WhatsApp. Me comunico con ustedes porque hackearon mi cuenta más 57, escribimos nuestro número y activaron la verificación en dos pasos con un correo que no tengo acceso. Cuando hayamos escrito esto así tal cual yo se los estoy indicando, simplemente hacemos clic en el botón verde en siguiente. Y aquí se nos van a aparecer todas estas opciones. Como ninguna nos sirve, nosotros nos vamos en la parte de abajo y vamos a darle clic en este botón verde. Ahí hacemos clic y automáticamente nos debe dar la opción para enviarle un correo al soporte técnico de WhatsApp. Aquí seleccionamos uno de nuestros operadores de correo. En este caso yo voy a seleccionar mi cuenta de Gmail. Y todo lo que yo le escribí anteriormente me va a aparecer aquí tal cual redactado. Lo único que tenemos que hacer es enviar este correo así tal cual. Lo enviamos. Y automáticamente WhatsApp ha recibido mi reporte. En contado segundo WhatsApp nos va a enviar un correo donde nos va a decir que ha recibido nuestro soporte, nuestro reporte, perdón, un correo como este. Nos dice que recibió nuestro soporte y nos dan un número del caso que van a llevar para recuperar nuestra cuenta de WhatsApp. En 24 horas me enviaron un correo para recuperar mi cuenta y automáticamente me dieron un enlace para desactivar la verificación en dos pasos con mi número. Y nuevamente pude tener acceso a mi cuenta de WhatsApp, como pueden ver. Eso es todo. Espero que te haya servido este tutorial y nos vemos en el próximo. Chao. 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 Chao.